Disculpa Disculpa mi invitación Disculpa mis manos morales Soy tu más fiel admirador Si nos alegras Pues ya lo sabes De qué te dirán Todas tus amigas Que perdiste un tiempo Con mis tonterías Que discute ignores Que no tiene caso Que soy serio Un pobre diablo Siempre tiene mi guitarra La última canción Impotente que mi alma Ya está el corazón Me compré unas noves Por fin me alcanzó La llesta serenata Ya está nuestro amor Para el brillante No me digas que no Que no tiene caso Que no tiene caso En fin de mi guitarra, lástima canción Dijo de mi alma y extra el corazón Me mandé oraciones, por ti la canción Para que estás en el alta y hasta de su olor Para mi parte, no me digas que no voy